¿Qué tal mi gente? Bueno, Ramón Chipirraz, portavoz de la familia Sancho, ha estado en Antena 3 aclarando algunas dudas, ¿no? Como sabéis, pues tiene empatado unas dos o tres preguntas y en cuestión de prácticamente menos de dos minutos, pues está despachado, ¿no? Se le pregunta para que aclare, evidentemente está todo guionizado por si era una estrategia el hecho de que las declaraciones que dio Rodolfo Sancho en relación a, bueno, que prácticamente aquello es un hotel, digo, entender que estaba allí súper contento, que hacía maitai, boxeo, que comía muy bien, cuando, bueno, de la comida en todas las cárceles se dice que es penosa, pero bueno, que come muy bien, que duerme muy bien, vamos, todo perfecto, las autoridades, la justicia, el trato, muy bien atendido, intentando integrar a su hijo, que no, que no, que no ha dado a entender como que, bueno, está todo sorprendido para bien, ¿no? Bueno, yo he entendido que es una limpieza de imagen que ha querido dar de Tailandia, porque estoy seguro que habrán llegado a algún acuerdo de tratar bien a mi hijo y yo voy a calmar las aguas, ¿no? No sé si esto ha sido así, lo de calmar las aguas, porque la segunda pregunta, y ahora lo vamos a escuchar, es donde creo que Ramón Chipirás mete la pata, ¿no? Dice que las imágenes que se están difundiendo precisamente en la misma cadena para la que estaba hablando, Antena 3, noticia, que no entiende por qué esas imágenes no les han llegado primero a ellos antes que a la opinión pública, ¿no? Que yo lo entiendo, en esto sí estoy de acuerdo con Ramón Chipirás, pero evidentemente no creo que deje en buen lugar de nuevo a la familia Sancho. Creo que ahí, pues, debería haberse mordido de la lengua porque al final le puede afectar de nuevo, porque todo lo que se esté pasando con los portavoces, todo lo que se esté hablando llega a Tailandia y al final todo lo bien que estaba queriendo cambiar y mejorar con esas últimas declaraciones de Rodolfo Sancho, pues Ramón Chipirás creo que le ha vuelto a dar la vuelta a la tortilla, la tortilla, ¿no? Así que bueno, vamos a escucharlo, ¿vale? No puedo poner el vídeo, solamente el audio, pero bueno, lo único que vais a escuchar es al presentador de Antena 3 Noticias y a Ramón Chipirás que le contesta, ¿vale? Minólogo y portavoz de Rodolfo Sancho, buenas noches. Ha causado cierta sorpresa las palabras de Rodolfo Sancho al hablar de la bonanza del sistema penitenciario tailandés. No sabemos si es por estrategia o si realmente le ha sorprendido gratamente. Vale, o sea, esta pregunta ya está pactada, evidentemente él cuando va a entrar ahí, Ramón Chipirás, Carmen Balfagón, saben a lo que entran y saben que le va a ser la pregunta y cómo se la va a ser, ¿no? Evidentemente pues rema a favor de lo que debe de ser, ¿no? De que es una impresión que ha tenido él Rodolfo Sancho. Vamos a escuchar a Ramón Chipirás, portavoz de Rodolfo Sancho. Hola, Dios, buenas noches. Bueno, hay que matizar nuestras declaraciones vendadas porque Rodolfo se ha encontrado con que su hijo está muy bien atendido, está bien alimentado, haciéndose muy bien al resto de internos y a la rutina de la prisión y en base también al trato que ha recibido por la autoridad judicial y policial en Tailandia Rodolfo estos días, en donde han estado pues muy serviciales, muy amables y en base a todo esto Rodolfo ha manifestado estas palabras. Vale, es decir que lo único que dice es lo mismo que dijo Rodolfo Sancho, no, no, es que como él se ha sentido tan bien, ha llegado allí, ha visto que todo funciona bien, que su hijo se está integrando, que lo están atendiendo muy bien, pues evidentemente él estaba sorprendido y bueno, pues ha querido decir lo que él ha sentido, ¿no? Como no se sale del guión establecido, hasta aquí bien, no se sale del guión establecido, el problema es cuando le pregunta ahora por otro tema, ahí es donde yo creo que quizás para las autoridades y la justicia, incluso al propio rey, si al final tuviera que ser conmutada la pena de pena de muerte, si así fuera enjuiciado, creo que sí que es verdad que vuelve a meter presión con unas declaraciones que, os digo una cosa, no va a cambiar nada el hecho de meter esa presión cuando le pregunten ahora lo siguiente, es que no va a cambiar nada, ya las imágenes están difundidas, ya da igual, ya da igual, no va a cambiar nada. Hemos visto la reconstrucción que grabó la policía cuatro días después del asesinato, ¿como criminólogo le han llamado la atención? ¿Le han llamado la atención la reconstrucción de los hechos? Bueno, como criminólogo me vais a disculpar que no me pueda pronunciar porque soy portavoz de Rodolfo Sancho desde mi despacho profesional y no puedo entrar, ¿no? Pero evidentemente como parte del equipo jurídico criminológico que estamos en España y portavoz, vuelvo a repetir, nos sorprende muy negativamente que estas imágenes puedan estar en televisión sin que la defensa de Daniel las tenga todavía. Vale, el primer punto dice que como criminólogo no va a hablar, tampoco le interesa, evidentemente la reconstrucción podrá estar mejor, peor hecha, pero no deja en buen lugar a Daniel Sancho, es decir, reconstruye un crimen, ¿vale? Presuntamente perpetuado por él y ya luego dice que no entiende cómo las autoridades están difundiendo esas imágenes, lo que no sabemos es si a cambio de dinero o no, ¿vale? Pero están difundiendo las imágenes, en este caso la exclusiva la tiene el programa de Y ahora Son Soles, de Son Soles Jónega, y no la tenían ellos primero. Es verdad que esto, lo lógico, lo prudente hubiera sido primero a los abogados tanto de Sancho como de, ¿no? Me imagino, como de la familia Rieta, eso hubiera sido lo lógico, pero claro, nosotros estamos hablando de lo lógico en España, es que tampoco sabemos en la cultura tailandesa si la forma de actuar es, bueno, este vídeo es nuestro, lo vamos a poner en la opinión pública, porque así quedamos nosotros como que lo hemos tratado bien, como que incluso hay risas entre nosotros, como que ha sido un ambiente distendido dentro de lo que ha sido una reconstrucción de un crimen, y que la gente vea que incluso le quitamos las esposas, que confiamos en él, ¿no? Digamos que lo hemos tratado bien, ¿no? Al fin y al cabo. Y lo secundario sería, bueno, para Tailandia me refiero, bueno, pues no os hemos dado las imágenes primero a vosotros, pero aquí la tenéis, ¿no? Las vais a ver con todos a la vez, ¿no? Claro, yo creo que aquí, que no puede cambiar nada, no puede cambiar nada, entiendo el enfado de Ramón Chipirra, de que no le haya llegado primero a él y a la familia Rieta, pero bueno, de todas maneras, digo yo que era innecesario, ¿qué está queriendo hacer con esto? Metiéndole presión otra vez a las autoridades tailandesas. Entonces, lo que hizo ayer Rodolfo Sancho, o antes de ayer noche, creo que fue, en Antena 3 Noticias, de decir que estaba ahí, qué pedazo de cárcel, cómo tratan a mi hijo, la justicia, qué buena con nosotros, ahora lo único que ha hecho es un pasito otra vez para detrás, ¿no? Continuamos. Esta semana se reúne con el equipo de Marcos García Montes, el abogado que acompañó a Rodolfo Sancho a Tailandia. ¿Cuál es el siguiente paso que van a dar? Desconocemos todavía cuándo nos vamos a reunir, evidentemente, pero bueno, tanto desde el bufete de Marcos García Montes como del despacho Valfabón Chipirras trabajaremos desde el punto de vista, tanto jurídico como criminológico, para poder asesorar y ayudar en lo que podamos al letrado tailandés en la defensa de Daniel, por supuesto. Bueno, pues están pendientes de reunirse, Marcos García Montes, su bufete de abogado, con el criminológico y los portavoces, Ramón Chipirras, Carmen Valfabón, para entre todos poder llevar a cabo una estrategia que pueda ayudar a Daniel Sancho a que la pena sea lo menos posible y poder trasladarlo cuanto antes posible a España. Estaban hablando, o al menos estuvo hablando Marco García Montes de cuatro años, ¿vale? Siempre se estaba hablando de ocho, él dijo cuatro. Veremos qué es lo que pasa. Estaré al tanto de la última hora y nada, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!